Amame lento corazón, no te acabes mi pasión de un solo trago, espera a que la ternura y el calor de tu boca penetran en mi piel, llévame lentamente, pausa a pausa, hasta que a mi cuerpo lo invada este delicioso calor que de tu ser fluye, penetra hasta el fondo de mi sentir pero lentamente, mira que te queda mucho tiempo para estar sin mi, porque no existen contratos si no hay cadenas, no obligas a nada y sin embargo me siento tuyo con esa intensa entrega que estalla cuando brindas amor, porque amarte es delicioso, cuando te siento deslizar en mi cuando las impresiones se multiplican y tu amor corre por mis venas, busco tu mirada de una claridad extraordinaria para ver si encuentro mi imagen aprisionada y deslumbrar tu alma, se borran las dudas y olvidan los olvidos sueño ser tu dueño, suspiro por ser tu esclavo, me convierto en todo lo que tu imaginación quiera porque la magia de tu amor me transforma y sublima, te siento tanto que llego a creer que me amas que me necesitas, soy muy grande imaginando que somos dos contra lo establecido te amo tanto, como tanta es tu libertad, estás conmigo porque lo deseas, te anhelo y no cambiaría tu amor por otro que no fuera el tuyo para que lo quieras le diga conmigo